¿Qué pasa? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vlog que lo haremos en Martorey y lo haré con Marc, con Ana, con Enric y con Carlos que ahora vemos. Ya estamos aquí en el parque de Martorey. Está todo muy mojado pero intentaremos grabar algunos clips. El parque está muy mojado y hemos ido a buscar spots para saltar. ¿Este es uno? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como podéis ver me ha salido whip rewind a la primera pero no me sale triple whip y lo voy a seguir intentando Si no me pasa en el mar mucho Si pero es que no me sale Esa es Olé Ahora Tone Finalmente he conseguido bajarme ese mini muro de triple whip ¿Este? Y estas escaleras de 6 escalones de whip y luego de 360 Espera que aquí no se ven nada Ponte aquí al Es bastante eh De 36 y de que? De whip Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Ya hemos sacado de comer y ahora grabaremos unos clips en el park T记 coaching Dime Ponte un parque Ponte un parque Trabajo Ponte un parque fue despacio tira 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 ahora mira ha visto ella ahora Está lloviendo y nos iremos a un sitio cubierto Tenta de arreglar que darían ve Tenta de arreglar que darían ve O nos vamos Perdona Gracias A ver que caja me toca Yo creo que Las 5 Marc acaba de partir su grid battle Enseñalo Enric Grip battle Joder ¿Qué has hecho Marc? ¿Qué has hecho? Marc, ¿qué has hecho para romperlo? Nada Como nada Cuidado en la vía de octubre ¿Cuál es mierda? Esto es mi mierda de manigal, tío Esto, tío, jugó esto, mierda Guau Te vendo este Guau, qué más He estado practicando un gap de salto de esta rampa a esta ¿Cuánto es? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 12 pasos de un pie 44 Mirad lo que es Mira, mira Y aquí Aquí Es un cacho salto No, no, no Por favor Marc No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ha pasado el día en Martorei Hemos grabado muchos clips Hemos comido y ahora cenaremos pizza aquí No, acá la de la torre Bueno, vamos a pedir las pizzas ahí Vamos a casa del Marc A casa del Tete A este Eh, saluda, coño ¿Qué? Bueno, ahora vamos a entrar a la pizza Para caminar con las protecciones siempre Yo entro No, vamos a entrar a la pizza Lo que no vi , pues vamos a entrar a la pizza Tenemos que estar con la pizza себе Vamos a entrar a la pizza Y luego darle a like y suscribiros si os ha gustado